Bien, comenzamos puntos de vista esta noche lluviosa de viernes acá en el Gran Concepción. Nos acompañan en esta oportunidad Luis Santibáñez, consejero regional de la UDI. ¿Cómo le va, Luis? Hola, bien, buenas noches. También está con nosotros Ariel Llévenes, director de Corbio Bio, docente de la Universidad del Bio Bio. ¿Cómo le va, Ariel? Muy bien, Francisco. Muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, comencemos de inmediato nuestra conversación. Vamos a tocar diferentes temáticas que nos interesan como región y como país que tienen que ver con el empleo, la economía y la política, porque todo se define en lo político. Todo es política, como dicen muchos. Pero quiero empezar por el tema de la jornada laboral. A ver, hace ya un par de semanas que este viene siendo uno de los temas que se tocan principalmente en la agenda política de nuestro país. Todo por el proyecto que presentó la diputada comunista Camila Vallejo, que pretende bajar la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas. Luego aparece el proyecto del gobierno de flexibilidad laboral que dejaría la jornada en 41 horas. Se hablaba de que eran dos iniciativas enfrentadas, que poco tenían en común. Se llamaba el diálogo. ¿Por qué no llegar a consenso? Pero al parecer no fue posible. Y, bueno, se fue fortaleciendo este comentario de una pseudo competencia entre dos iniciativas. Algunos dicen que por ahí al gobierno no le quedó otra que subirse al carro de rebajar la jornada laboral simplemente porque es un proyecto que al parecer apoya una parte importante del país según lo que aparece en las encuestas. Una encuesta también reflejaba que a la gente le gustaba más el proyecto del gobierno, el de flexibilidad laboral, pero el debate está ahí. Y quiero partir por Luis Santibáñez porque lo último que hemos sabido es que la UDI al parecer no estaría apoyando, o un sector, el proyecto del gobierno, de su gobierno. A ver, mira, yo no tengo complejo en establecer que es bueno tener divergencias dentro de un conglomerado del gobierno. La uniformidad plena... No es que la casa no esté ordenada. No, yo creo que es la instancia de debatir y discutir. Obviamente es mucho más contundente cuando el ministro secretario general de la presidencia establece una coordinación exante de presentar los proyectos para evitar estas discusiones públicas. Pero cuando un gobierno de derecha pretende gobernar con la idea de izquierda, fundamentalmente quien gana siempre en este hándicap es la propia izquierda. A mí me parece que dejarse encantar por una reforma laboral que disminuya de 45 a 40 ahora genera efectos económicos negativos. Yo tiendo a creerle, sin ser economista, mucho más a la opinión del ministro de Hacienda, al Ministerio de Economía en conjunto, que a la opinión que pueda tener respetable la propia diputada Vallejo. Ella escartó de que fue una economista, por lo tanto, en definitiva, si los indicadores nos dicen, en esta proyección que podrían perderse más de 300.000 empleos, que el costo de la producción podría aumentar entre un 11.5 y un 12%, y que hoy día todo el sistema automatizado involucra que el valor del capital no va a ser el mismo con una reforma de esta naturaleza, tenemos que tomar las medidas de alerta necesarias y transformar este proyecto en un proyecto mucho más flexible, en un proyecto que sea escalonado y que permita ir dimensionando punto por punto las variaciones en la empleabilidad y en la producción económica del país. Eso es fundamental. A priori, ¿qué te parece el proyecto del gobierno? Porque se habla de 41 horas y una hora de diferencia, el impacto en la economía va a ser igual. Bueno, lo que yo planteo sustantivamente es que se acojan en las mociones que ha presentado la UDI, establecer una gradualidad mucho más exigente y efectivamente repasar también si el proyecto en su contundencia con las 41 horas garantiza que no tengamos efectos parecidos a los que el ministro de Hacienda señala con 40. Una hora es mucho en economía, por lo tanto no hay que minimizarlo. Ahora, cuando un gobierno deja que la economía esté sustentada en encuestas, naturalmente corremos el riesgo de caer en conductas populistas que muchas veces los efectos los terminan pagando a generaciones posteriores. Sí, yo dije una hora de diferencia, claro. En términos económicos sí impacta mucho. En el análisis en general, me imagino que reducir de 41 o a 40, igualmente hay un golpe en la economía. Quizás Arir puede detallarlo con mejor forma, pero mira, yo creo que no es lo mismo una rebaja laboral de trabajo para una micro y pequeña empresa, que es el 85% de la matriz productiva del país, versus una gran empresa transnacional. Probablemente quien tenga mayor capital va a estar en condiciones de poder enfrentar o poder tecnificar o modificar sus criterios productivos para que el golpe no sea tan fuerte. Pero una pyme se encuentra mucho más desprovista tanto en condiciones de mercado como en condiciones de funcionamiento laboral. Pero ¿te parece que es un error que el gobierno entre también a presentar su iniciativa sin al parecer estar todos convencidos porque también en RNA le dieron la espalda? Yo no quiero hacer de esto una discusión política, pero vuelvo a la misma relación. Opina como Luis Antioñez. Cuando un gobierno de derecha reacciona a las propuestas de la izquierda, primero en seguridad pública, segundo en educación, tercero en materiales laborales, y trata de buscar una fórmula intermedia, deja el programa de lado. Por lo tanto, a mí me parece que la discusión debería ser mucho más interna antes de lanzar estos indicadores o estas fórmulas intermedias que muchas veces están regidas por encuestas, no por la realidad económica del país. Ariel, ¿Chile necesita una rebaja de jornada laboral? ¿Es una prioridad país? A ver, convengamos primero rápidamente el escenario más estructural y cómo una medida de este tipo juegan en este escenario estructural. Primero, Chile arrastra, no de ahora, desde hace bastante tiempo, un problema de productividad laboral que es bastante importante. Ya nos ha costado dar saltos de productividad importante en lo que a empleo se refiere. Ahora, dicho esto, hay una tendencia a ver de una manera bastante simplista este tema de la productividad y que se traduce mucho en esto de, mira, estamos 40 horas, estamos 8 horas en el trabajo, 10 horas, 12 horas, pero sacamos la vuelta. La productividad, si bien puede tener esos matices, yo diría que también hay que considerar que nuestros problemas de productividad se relacionan al tipo de inversiones que nosotros venimos desarrollando. Y por lo tanto necesitamos inversiones mucho más volcadas hacia el ámbito de la nueva economía que genera los niveles de productividad mucho más elevados que hoy. Por lo tanto, ahí también hay un tema de las inyecciones de capital e inversiones estructurales que la economía necesita para incrementar la productividad. Dicho eso, ¿cómo podría impactar entonces reducciones de horas laborales en un escenario donde tenemos problemas de productividad? Yo diría que en economía siempre lo sugerente es efectivamente avanzar bajo condiciones de gradualidad, que las reformas que se desarrollen sean paulatinas en el tiempo, pero todos los beneficios que la gradualidad puede entregar no sirven de nada si en el transcurso del tiempo no se hacen, no se toman medidas complementarias en función de esa gradualidad, que es lo que necesitamos. Una inversión mucho más fuerte y distinta en capacitación. inversiones más fuertes y distintas en aplicaciones científicas y tecnológicas hacia la industria. También apoyos hacia el desarrollo de un mercado del trabajo que sea más flexible y sobre todo acá hacer una invitación a las autoridades a que vean todo este tipo de medidas de una manera bastante más compleja que lo generalista. ¿Y te parece que alguno de estos dos proyectos refleja eso o no? ¿O son deficitarios? Creo que son deficitarios en la medida en que solo se concentran en la cantidad de horas y se entiende la flexibilidad laboral en términos que en algunos países más desarrollados funciona bastante bien, que es poder ir adaptando las horas, poder ir adecuando nuestras jornadas, pero eso se puede desarrollar en países que tienen ya productividades bastante más elevadas. Entonces nosotros creo que tenemos que ver... Es una medida populista. Es que solo se está restringiendo al tema de las obras y al tema de la flexibilidad cuando hay que trabajar también otras medidas complementarias a esto. Y lo segundo es verlo, como decimos, en una lógica de complejidad bastante más importante. Por ejemplo, hay sectores productivos a los cuales una reducción de 3 horas, 4 horas semanales no va a tener grandes impactos. Pero hay otros sectores mucho más acotados, mucho más relacionados a la industria de servicios, a la prestación de servicios, donde la jornada laboral está también fuertemente vinculada al trato en función de producción. Eso sumado a empresa pequeña, que está ras-ras con lo que es ingreso al costo se refiere, ahí sí podrían haber impactos distintos. Por lo tanto, también medidas para apoyar a esas pequeñas industrias, si es que se decide avanzar en la reducción de la jornada laboral, también es importante considerarlo. Por lo tanto, no es solo una... No debiera ser una discusión que solo se restringiera a las horas, sino también cuáles van a ser las medidas complementarias para fortalecer especialmente a las pequeñas empresas que se podrían ver en dificultades. Y si se producen, si se aprueba cualquiera de los dos proyectos y se produce el impacto en la economía, los golpes van a llegarle al gobierno igual. Si cuando la economía anda mal, la gente le echa la culpa al gobierno de turno. Es peligroso lo que está haciendo el Ejecutivo. Por eso es sumamente fácil dejarse cautivar por propuestas populistas de quienes no están en el gobierno. Opinar sobre economía, sobre calidad laboral, sobre calidad de vida familiar cuando no se asume la responsabilidad de administrar las políticas públicas, es muy cómodo. A mí no me convence que el Partido Comunista tenga la varita mágica para definir mayor producción, mayor producto interno de bruto, tampoco definir automatización, tecnología, innovación, que es lo que señala Ariel. Me parece que es mucho más serio profundizar en aquellas variables que nos permiten tener un modelo económico y productivo mucho más robusto, parecido a los países de verdad de la OCDE, que estar estableciendo bajo una variable numérica, como dice él, la calidad del empleo o la cantidad de la producción. Está más que claro que si uno revisa los indicadores de la OCDE, Chile es de los países que están en el vagón de cola respecto a su socio estratégico sobre la cantidad producida por hora y tipo de empleo también. Pero ahí hay un tema estructural, suena injusto cuando uno lo tira a la talla y dice, no, es que sacamos la vuelta. Yo creo que hay trabajadores que efectivamente sacan la vuelta, pero hay otros que trabajan como chinos y lo dan todo por su empresa. Bueno, ahí está la desigualdad laboral también, pues más del 50% de los trabajadores en Chile tienen ingresos removeraciones menores a 400 mil pesos. Exacto. Bueno, eso es terrible. ¿Cómo no va a querer un trabajador que recibe 350 mil pesos descansar más o estar con la familia? Yo creo que ahí está el meollo. El meollo está tratando de mejorar las condiciones laborales y los sueldos de Chile antes de experimentar medidas que probablemente generen un descanso más allá de lo recomendable, un descanso eterno en quienes pierdan su empleo producto de estas fórmulas algorítmicas tan frías, tan lejanas, de autoridades políticas que muchas veces, y lo digo por conocimiento de causa, entienden muy poco, una capa muy liviana, de los aspectos de debate sobre los cuales están conversando. Algunos dicen por ahí que la UDI está molestando al gobierno ahora, a lo mejor no que están enojados por los cambios de ministro, porque no les consultaron. Yo te puedo dar fe de que quienes están molestando, entre comillas, tratando de buscar el bien común, son quienes justamente perdieron la elección interna en la UDI, por lo tanto no hay ningún parámetro por el cual estos diputados tengan un afán político porque no son los que dirigen los destinos de la UDI, son parte de la UDI, por lo tanto lo que plantea Isaac Corp, que entiende bastante estos temas, me parece muy razonable de tener la mirada y tratar de consensuar, porque en definitiva cuando uno es ministro, aquí quizás voy a meter las patas a los caballos, pero tiene que estar primero con su compromiso de cartera hacia los indicadores que mejoren la calidad del empleo en Chile y la patrícula productiva. No buscar aquella solución que le permita a él, en lo personal, tener un mejor resultado como ministro. Lo mismo le puede pasar al presidente de la República. Si empezamos a pensar en encuestas y no en políticas de largo aliento, probablemente el resultado económico del gobierno no sea el esperado, ni tampoco, a vista y razón de cómo terminó el gobierno anterior, con bajos niveles de aprobación, una alta decisión popular por las medidas que se tomen. Entonces, en la justa medida, en la gradualidad, en el entendimiento, en la conversación con el mundo de Gremial. Aquí el mundo de Gremial ha estado excluido de esta conversación y debate. ¿Por qué lo hace el gobierno de poner en la mesa también un proyecto para reducir la jornada? ¿Porque no le queda otra? ¿Porque ya el tema se instaló a nivel país? ¿Porque le falta autoridad al presidente para llevar a cabo adelante su programa de gobierno? Aquí también hay que atender a una variable que es generacional. Hoy también las nuevas generaciones que se vienen incorporando a los mercados laborales, se vienen incorporando con una lógica bastante distinta a como lo hacíamos antaño nosotros. Hoy efectivamente el privilegio por tener mayor tiempo libre, por tener mayores espacios de flexibilidad, por tener horarios mucho más flexibles, es una tendencia que está en Chile pero que es parte de la nueva generación. Y ahí hay un elemento que hay que tener en cuenta. Sí, está claro, pero políticamente hablando, porque ustedes en Corbiobío también hacen análisis político, ¿te parece que el gobierno...? Tengo la expresión que es una respuesta, aparece más como una respuesta frente a una media... Hay una reacción. Ahora, yo quisiera resaltar un elemento que también es importante y que lo planteaba recién... Luis, Luis, ¿ya? Y que dice relación con los ingresos tan acotados que nosotros tenemos en el país en general y especialmente en nuestra región. En Corbiobío nosotros hemos hecho bastante énfasis en nuestras encuestas económicas de que gran parte de la población apenas le alcanza para vivir los ingresos que tienen hoy día. Si uno pensara en una medida de reducción de jornada laboral, en la búsqueda del privilegio de tener más tiempo con la familia, se podría producir un efecto bastante paradojal y contraproducente en función de esto. Que es que los mayores espacios libres que pueda tener un trabajador se destinen luego a desarrollar una actividad económica complementaria y no necesariamente ir donde la familia... Me queda tiempo libre, voy a trabajar en otra cosa. Claro, y eso es de nuevo... Voy a apitudear, como se dice. Porque tenemos... Eso es trabajar. ...bajos niveles de productividad y porque esos bajos niveles de productividad no se logran traducir en salarios más elevados también que le permitan un mejor bienestar a las familias. Bienestar a las familias entonces va a pasar por mayor productividad, por mejores salarios y también por disponer de mayor tiempo. Y por eso es que en mi visión está esta lógica de que es una medida bastante restringida y simplista conversar solo sobre 45, 42, 43, porque aquel tema es bastante más profundo cuando uno quiere realmente abordar la problemática de la productividad. Bien, vamos a seguir dialogando de este y otros temas. Luego de la pausa ya volvemos. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil Udek. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción Local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil Udek. Tienda Campanil. Tienda Campanil Udek. Mora, Mora, Mora. Gracias por ver el video. Bien, volvemos a puntos de vista. Les quiero preguntar su opinión ahora de otro tema. Ya vamos a revisar la encuesta en el Twitter que tiene que ver con la reducción de la jornada, pero eso en un ratito. Hemos presentado con bastante preocupación en la semana un par de notas que hablan de la contaminación que hay por metales pesados en Talcahuano, en el sector Gaete, en el sector Libertad, que era como un secreto a voces y que lo logró comprobar una investigación universitaria de un docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Un panorama parecido al de Coronel, pero no tan difundido, no tan conocido por la gente, pero ahí está. El Ceremi de Salud dijo que iba a gestionar en el nivel central el Ministerio de Salud, que se pudiesen incluso practicar algunas muestras, exámenes médicos a la población de Talcahuano, tal como se hizo en Coronel, por metales pesados también. Bien, tenemos el caso de Coronel, tenemos el caso de Talcahuano, tenemos el caso de Quintero y Puchuncabí. Al parecer la situación, Luis Santibáñez, ya no da para más. A lo mejor no se puede retroceder el tiempo, pero sí empezar a crecer con un cuidado al medio ambiente y preocuparse de la salud de las personas, para que nunca más existan zonas de sacrificio, como se llaman ahora. Bueno, aquí es primero el huevo o la gallina. Siempre le tengo una pregunta respecto al tema de la contaminación. Cuando uno iniciaba estas mesas de discusión, te lo digo como exgobernador, eran tripartitas, por un lado el Estado, por otro lado los afectados y los empresarios. La principal recriminación era quién llegó primero al territorio, si la empresa o los vecinos. Entonces el que llegaba primero se otorgaba derechos, digamos, de uso y autorizaciones reguladas en aquella época bajo un sistema de administración ambiental bastante flexible, por no decir deficitario. Entonces esa discusión hoy día se vio tecnificando. La ley de gases de medio ambiente ha mejorado bastante, pero en definitiva donde no hay un sistema claro, eficiente y contundente es la protección de la calidad y de los vecinos. Claramente hoy día desconocer el tema de Coronel como zona de sacrificio es ponerse una venda en los ojos. Hoy día Coronel es una zona altamente contaminada. Y en el caso de Talcahuano, yo veía la nota atentamente la que hizo el canal, también es un tema político. Si las mismas autoridades que hoy día se plantean, esta pregunta ante las autoridades de salud, en su momento también tuvieron la posibilidad como autoridades locales de ponerle un paralé a estos escenarios de contaminación. Entonces, cuidado con la memoria frágil. Habla de Gastón Sález, era cierto diputado y exalcalde. En definitiva, no, puedo hablar de cualquier exalcalde parlamentario que en definitiva hoy día plantea un escenario de sorpresa ante la contaminación cuando se favoreció desde el ámbito municipal la instalación de empresas, o no se resguardó la calidad de vida, o no se modificaron los paneles reguladores para continuar construyendo sobre zonas de explosión de una contaminación latente, ya sea por materiales pesados o en definitiva por otros elementos. La región del biodío tiene en funcionamiento hoy día más de biodío y Ñuble tiene en funcionamiento más de 25 termolécticas, de las cuales 4 son a carbón, 17 son a diésel y el resto a gas natural. Por lo tanto, negar eso es ponerse una venda en los ojos. La pregunta es cómo ahora enfrentamos un escenario eventual de una crisis sanitaria donde hayan zonas que en definitiva no puedan ser de uso habitacional por los altos índices de contaminación. Ahora, ahí vienen las demandas colectivas, viene el rol del Estado, viene qué hacemos con la industria metal mecánica en Tarcahuano, qué hacemos con la industria general que trabaja con energía de carácter fósil. O sea, no es un tema fácil de enfrentar. Hay que hacerlo con seriedad y con fondo, más que con un día presentar un escrito a la autoridad sanitaria y decirle, mira lo que me encontré después de haber sido autoridad durante un periodo largo de tiempo. En Coronel se enfrentó de manera mucho más decidida en su momento. Quizá hoy día Tarcahuano va a ser una segunda zona donde eventualmente también va a tener denominación de zona de sacrificio, por lo que eventualmente hoy día estamos viendo como una contaminación importante. Y brevemente, ya que mencionó el tema de las termoeléctricas, el gobierno se fijó hasta el 2040 para que ya no exista ni una más en Chile. ¿Te parece que es un plazo muy amplio? Bueno, también hay yéndome al gobierno, parece que en definitiva yo encuentro que es una utopía plantear que se cierran las 28 termoeléctricas a nivel nacional desde el 2040. Tiene una letra chica la ley, sí, porque establece que hay un periodo de latencia de 5 años para ver si efectivamente el incremento del valor del nudo se escapa como para poder retomar algunas que van a estar en la banca, no funcionando, pero con capacidad instalada de producir. Cuidado con lo que deseamos. ¿Pero tú crees que el plazo se pudiese extender más? Yo creo que razonablemente el plazo va a tener que extenderse más. Sí, o sea, ¿no llegamos al 2040? ¿Qué es la realidad económica? Mira, volvamos al punto anterior. La poca tecnificación de nuestro sistema económico productivo. Sumado a ello, la fragilidad de la materia energética. El 40% de una energía en Chile que se produce depende de termoeléctrica. Pero de aquí al 2040, ¿cómo no vamos a ir renovando la matriz? Bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer si tenemos oposición ambientalista en cada evento donde se pretende instalar energías renovables o distintas? Un proceso de tramitación que se ha ido al despeñadero durante los últimos años porque la tramitación de un proyecto que estaba fijado en dos años termina elaborando 10. ¿Pero es que la gente está como alegando por todo? Bueno, es que lo que pasa es que hay que buscar la justa medida para desarrollar lo posible. El presidente Elwin decía, justicia en la medida de lo posible. Yo digo, desarrollo ambiental, carbono neutral, pero también con sentido productivo. Si no, vamos a poder transformar el país de un día para otro con las mejores intenciones del mundo. El presidente dijo carbono neutral en 2050. El cierre de termoeléctricas en el 2040. No cree mucho Luis Santibáñez en esos plazos. Y en la oposición dicen que se pudieran cerrar antes del 2040. De aquí a 10 años, conociendo cómo funciona la economía, la energía en Chile, ¿tú crees que aquello es posible? Y tu visión de cuándo cambiar el switch en Chile, que esto generó crisis en el gobierno de Michel Bachelet cuando se fue el ministro de Hacienda, cuando se fue el ministro de Economía, molestos por el rechazo al proyecto Dominga. Es un tema país importante, Ariel, pero ¿cuándo lo empezamos a acelerar? A ver, primero, algunas coyunturas negativas encierran un elemento positivo interesante. Yo quisiera resaltar, primero, en esta oportunidad que emergen datos a propósito de talcahuano que vienen desde la ciencia, que vienen desde el mundo académico. Y eso es muy bueno. Y eso es tremendamente importante. Es tremendamente importante que los actores políticos, que los actores económicos, que los agentes empiecen a escuchar a los actores de la ciencia. Más todavía en una región, que yo lo he dicho muchas veces acá, tenemos una tremenda potencialidad académica y que muchas veces uno echa de menos que se le escuche mucho más al mundo académico. Dicho eso, mundo académico que puede poner en evidencia los problemas ambientales, pero no solo eso. Puede ayudar también a un monitoreo permanente, pero también puede colaborar a la generación de nuevas iniciativas energéticas mucho más amigables con el medio ambiente. Si bien es cierto, el 2040 parece excesivo, la impresión que yo tengo, sobre todo considerando los últimos años, es bastante más optimista. Yo creo que los plazos se pueden acelerar, sobre todo cuando uno observa la velocidad con la que los costos de implementación de los proyectos de energías alternativas, que son mucho más amigables con el medio ambiente, han ido reduciéndose en los últimos años. La velocidad, a propósito del cambio tecnológico, permite que la velocidad de caída de estos costos sea bastante más rápida y por lo tanto, si uno generara de nuevo, no solo generara la meta de prohibir la generación de energías que no son amigables con el medio ambiente, sino que paralelamente generara incentivos fuertes al sistema científico y tecnológico y a la capacidad científica y tecnológica nacional para implementar las nuevas tecnologías en nuestro país, yo creo que los plazos se pueden acelerar bastante más. Ahora, ¿por qué muchos de estos proyectos llegan a la justicia y quedan entrampados y hay un diálogo de sordos donde los vecinos defienden una postura, los empresarios otra, los políticos no hayan que hacer, a quien darle la razón, la institucionalidad medioambiental es débil, hay algunos proyectos de ley para mejorarla? Aquí emerge otro tema que también lo hemos conversado y que yo tengo la impresión que se comienza a demandar hoy de instituciones, ya sean, no solo instituciones públicas, también institucionalidades de distinto tipo, que sean mucho más permeables a los intereses ciudadanos y por lo tanto los mecanismos sobre los cuales se generan inversiones, los mecanismos sobre los cuales se definen políticas, deben ser también espacios mucho más participativos de organizaciones ciudadanas, del mundo científico, del mundo académico, poder que estos espacios sean precisamente un espacio de discusión. Nos queda poquito tiempo, la misma pregunta para los dos, te parece que hay que, tú nombraste el tema de la academia, pero los que deciden el otro día el proyecto aquí de Ciudad del Parque, los Ceremis, y si las instancias no se resuelven llegan al Consejo de Ministros, no son docentes, no son científicos, no son investigadores, eso debe reformarse Ariel, porque se presta para intereses políticos. ¿De dónde emergen los datos técnicos para alimentar estos proyectos? Y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar nuestra capacidad académica. ¿Pero te parece justo que los que voten sean los políticos? Más allá de quienes voten, el sistema político seguramente va a tener que seguir siendo el que vote, pero uno tiene la impresión de que nuestro sistema científico tenga información acabada. Debiera ser más escuchado. Ya, perfecto. ¿Te parece que eso hay que reformarlo o está bien que los Ceremis, los ministros decidan cuestiones que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con la electricidad y una serie de otros proyectos? Me parece que debe reformarse. Básicamente la ley de base de medio ambiente establece una serie de parámetros bastante exigentes. Nos van a ir a siempre tener una ley de base de estándar internacional. Pero llegamos al CEA, al Servicio de Evaluación Ambiental, con la RCA, la Recomendación de Calificación Ambiental, y para que una autoridad política dentro del comité, están los Ceremis del Intendente, rechace y tiene que hacer con fundamentación en base a norma. Y es ahí donde existe poca capacidad instalada para un rechazo fundado que evite que el empresario o el grupo económico interesado vaya a la justicia y recuse esta decisión que ha tomado este servicio y este consejo. Por lo tanto, cae de cajón que el mix entre academia, investigadores y autoridad política puede ser una fórmula para dar mayor contenido y ciudadanía a este Coliseo Romano donde hoy día muchas veces se enfrentan las comunidades ambientales con la autoridad política sin un mayor conocimiento de fondos, sin facultades de fondos muchas veces para rechazar. Hay que dejarlo claro. Si aquí es el Servicio de Evaluación Ambiental el que da la certificación, este proyecto sí se puede ejecutar, Servicio de Evaluación Ambiental. La comisión vota, pero para el rechazo fundado hay una serie de elementos que las autoridades políticas no tienen a mano para poder justificar una medida contra ese proyecto. Y ahí, obviamente, cuando uno es funcionario de gobierno, yo también lo sigo directamente, cuesta harto decirle que no al jefe. Por lo tanto, en definitiva, hay poca independencia en la decisión. Bueno, vamos a revisar brevemente la encuesta del Twitter de TVU Noticias que tiene que ver con la jornada laboral. Brevemente, señor director, ahí está. Me giró, dice... ¿Es necesario en Chile bajar la cantidad de horas de la jornada laboral? Sí, por calidad de vida, el 84% vota de esa manera. No dañará la economía, el 5%. ¿Hay otras prioridades? Dice el 12%. Bueno, al parecer es una medida que tiene amplio apoyo popular, eso se refleja en varios sondeos, pero bueno, o sea, si le ofrecen eso a un trabajador, laborar menos, más allá de lo que pueda ocurrir... Si usted le ofrece al trabajador vacaciones de cuatro meses, se las va a tomar. Sí, van a decir que sí. Y vamos a tener más de un 84%. Gracias, Luis Santibáñez. Gracias a ti. Don Ariel Llévenes, que le vaya bien. Muchas gracias, igualmente. Buenas noches, hasta la próxima semana. Buenas noches, hasta la próxima semana.